Y dijese, al menos la tiniebla me cubrirá, y el día en el día se tornará noche alrededor de mí. Ni aún la tiniebla se encubre de ti, y la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque formidables y prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aún cuando en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión lo veían, veían tus ojos, mis días estaban previstos, escritos todos en tu libro, sin faltar una de ellas. Así que cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Si llego al fin, estoy contigo. Ah, si matases al malvado, si los hombres sanguinarios se apartaran de mí, porque ellos hablan de ti engañosamente. Aleluya, tus enemigos se rebelan en vano contra ti. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me nardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos míos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Los aplausos son para el Rey. Y lo mejor para el Rey. Lo mejor que has traído en esta mañana para el Dios de la gloria. Entrégaselo, amén. Vine a alabarte, vine a darte la gloria. Vine a escuchar palabras de vida eterna. Para eso estamos aquí. ¿Cuántos están aquí para alabar a Dios? Y ser enseñados, instruidos por Él. Vamos a levantar las manos al cielo y darle gracias. Dele gracias y donde está. Señor, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No somos ignorantes. Tenemos una verdad por delante, Señor. Conocemos esta verdad por gracia y misericordia. Señor, nada te puede ser oculto. Tú lo sabes todo. Aquí ninguno, Señor, le esconde nada, Dios. Tú sabes todas las cosas, Señor. Por eso levantamos nuestras manos al cielo. Y le damos gracias. De saber que estamos aquí por gracia. Que estamos por misericordia. Que estamos vivos por gracia. Que estamos aquí, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque así usted lo ha permitido, Dios. Le damos la gloria, Señor. Ayúdanos en este nuevo día. Le damos gracias por la vida, Señor. Le damos gracias por la oportunidad. Que nos estás dando a cada uno de nosotros. Son oportunidades, Señor. Que estás dando en estos días finales. Que estamos viviendo, Señor. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Ponemos este servicio en sus manos. Y que se haga su perfecta voluntad. Aquí está este pueblo, Señor. Levantando sus manos al cielo. Para que usted le sea propicio en esta hora. Les ayude, Señor. Porque el que conoce los corazones es usted, Señor. En el nombre de Jesucristo. Dale palabra al Pastor, Señor. Tu santa unción sea sobre él. Y que usted imparte el alimento. Conforme a la necesidad que está en cada corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Bendice los cantos. Bendice a los músicos. Bendice a este pueblo, Señor. Que tu glorioso Espíritu Santo. Esté en cada alabanza. Y que haya gozo y alegría. No puede estar triste un corazón que te da la gloria. Sabiendo que tú vives y reinas. Por los siglos de los siglos, Señor. Un corazón contento. Un corazón apestado en las luchas y las pruebas. Abre sus labios. Y te alaba y te da gracias, Señor. Nada le impide darte la gloria. Porque su confianza. Su confianza está puesta en ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Recibe gloria. Recibe gloria. Que no nos cansemos de dar gloria. Que no nos cansemos de decir gracias. La gloria es tuya, Señor. La gloria le pertenece a usted, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y si hay un espíritu inmundo allí. Quebrantando, Señor, a las personas. O bloqueando las mentes, Señor. En el nombre de Jesucristo. Reprendemos esos demonios. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Tu pueblo te da la gloria. Levanta sus manos al cielo. Y da la gloria al que vive. Da la gloria al que vive. Da la gloria al que vive y reina. Por los siglos de los siglos. A él sea la alabanza. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Dele la gloria, hermano. Haga su parte. Haga su parte. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. ¿A dónde encontraré un amor igual como el Señor, hermano? Aleluya. Adoremos. Aleluya. Adore al Señor. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Señor Jesúsard, Señor Jesús. ¿Adónde encontraré amor igual? ¿Adónde encontraré amor igual? ¿Qué tal precio por mi vida apagado? Como el Señor Jesús, nadie me ha amado, sublime. Es el amor de Jesús y Señor a quien, a quien, a quien, a quien, a quien, a quien, compararé con él y con justicia. Y aunque sumare toda la delicia, no encontraré como a quien, 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 compararé con él y con justicia. Y aunque sumare toda la delicia, no encontraré como a quien, 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 Puro y anegado Resplandor de gloria Inigualado Subrime es el amor de Jesús Una vez más, bien como Jesús Bien como Jesús Santo y sincero Puro y anegado Resplandor de gloria Resplandor de gloria Inigualado Subrime es el amor de Jesús A quien, a quien, a quien Compararé con él y con promesas Y aunque sumare toda la delicia Lo encontraré Lo encontraré Mi Señor, a quien, a quien, a quien A quien, a quien A quien, a quien Compararé con él Y aunque sumare toda la delicia No encontraré Quien como Jesús, hermano ¿Quién como Jesús, santo y sincero Sí, Señor ¿Quién como Jesús, santo y sincero ¿Quién como Jesús, santo y sincero? A quien, a quien, a quien, a quien Compararé con él Y con justicia Y con justicia Y aunque sumare toda la delicia Lo encontraré A quien, a quien A quien, a quien, a quien A quien, a quien A quien, a quien A quien, a quien Compararé con él Y con justicia Y aunque sumare toda la delicia Lo encontraré Sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino La vida y la verdad La vida y la verdad El consuelo en tiempo de descintar Sé que Jesús me ama de verdad Sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres fiel y nunca fallarás La vida y la verdad El consuelo en tiempo de descintar Que tú eres fiel y nunca fallarás 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 Y que tú eres fiel y nunca fallarás Y Señor, hasta mi corazón, y que sea un prisionero, levanta su mano, oh Señor, oh Señor, llénanos, díoselo, que vivas en este día Dios. Tú lo llenes, tú lo llenes, que desciendas, que desciendas, hasta mi corazón, y que sea un prisionero, oh Señor, oh Señor, y oh Señor, llénanos. Señor, tú lo puedas llenar, que desciendas, que desciendas, hasta mi corazón, y que sea un prisionero, de Cristo, y que sea un prisionero, y que sea un prisionero, oh Señor, y que sea un prisionero, de Cristo. Amén Señor, a ti sea la gloria Señor, aleluya. Aleluya, eres el deseado de toda persona que es Señor, que te hagas presente, que tomes el control, que se haga tu voluntad Señor, cada alma necesitando de ti Señor. Gracias Señor, oh gracias Señor, reciba gloria, reciba gloria, honra y alabanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, ¿quién lo desea aquí? ¿Quién lo desea? ¿Quién anhela al Señor Jesucristo? ¿Quién desea de Él? Aleluya. Gracias Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito eres, bendito eres Señor, la gloria es tuya Señor. Gracias Señor, alabado sea tu santo nombre, glorificado sea tu santo nombre, bendito sea tu santo nombre, gracias Señor, santo es tu nombre, santo y bendito eres tú, la alabanza es tuya, la alabanza te pertenece a ti. Somos adoradores Señor, somos adoradores Señor, y te damos gracias, te damos gloria Señor, gracias, 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 en el nombre del Señor Jesucristo. Tu pueblo te alaba, te alaba Dios, donde es de ese pueblo que alaba al Señor, le da gracias, en todo tiempo, en todo tiempo. Alaba al Señor, alaba al Señor, gracias, aleluya, 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 sí Señor. Gloria a Dios Señor, está sonando la séptima trompeta, está sonando la séptima trompeta. Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel, si tú lo dudas no eres redimido, tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Está sonando hermano, y está sonando la séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel, si tú lo dudas no eres redimido, tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Así es hermano, tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, es que de Dios oye la voz de Dios, y yo lo espero con amor. O si Él viene a levantar a su congregación, o si Él viene a levantar a su congregación. Viene Jesús, qué glorioso es saber. Viene Jesús, qué glorioso es saber. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Pronto veremos a nuestro Rey venir. O si Él viene a levantar a su congregación, o si Él viene a levantar a su congregación. Está sonando la séptima trompeta. Y el Señor te quedará en la tribulación, si tú lo dudas no eres redimido. Muy bien lo sabes que la Biblia lo dice, muy bien lo sabes que la Biblia lo dice. Y está sonando la séquima trompeta, si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel, te quedarás en la tribulación, si tú lo dudas no eres redimido. Porque rechaza la voz del Salvador, tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, es que de Dios, oye la voz de Dios. Y yo lo espero, en obediencia y oración. Yo sé que Él viene, o si Él viene, a levantar a su congregación. Viene Jesús, qué glorioso es a ver. Viene Jesús, qué glorioso es a ver. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Y yo lo espero con amor. Y yo lo espero con amor. O si Él viene, a levantar. O si Él viene, a levantar a su congregación. O si Él viene, a levantar a su congregación. O si Él viene, a levantar a su congregación. O si Él viene, a levantar a su congregación. O si él viene, yo sé que él viene a levantar a su congregación. Eso es amén. Eso es amén, hermano. A él sea la gloria. Dele gracias. Los que ustedes hagan, háganlo para la gloria del Señor. Levante su mano y dele gracias al Señor. Dele gracias. Porque tu gracia está en mí, Señor. Estoy aquí por gracia. Estoy aquí porque estuviste en misericordia de mí. Y alabo tu nombre, Señor. Alabo tu nombre. Porque estoy agradecido, Señor. De ver que tu gracia me alcanzó. Tu gracia, Señor. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aleluya. Fue gran amor de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Fue gran amor de Dios, hermano. Que te tiene aquí. Me tiene a mí. Podemos cantar. Podemos dar gloria a Dios. Tenemos la libertad de batir las manos. De decir con fuerza, gloria a Dios. Eso fue gran amor de Dios. Eso fue gran amor de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Dígalo cantando, hermano. Fue gran amor de Dios. Dígalo, hermano. Que a mi vida vino un día. Vino un día. Cuando nada era yo. Cuando nada era yo. Su amor. Su amor se manifestó. Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Y de entre muchos me escogió. Véalo. Sí, Señor. Para caminar en la luz. Fue la gracia de Dios. Ahora levante su mordida. Las cuerdas me han caído. Las cuerdas me han caído. En lugar de estar en el corazón. Sí, Señor. Aleluya. Hoy puedo estar mis ojos. Fue la gracia de Dios. Hoy puedo alzar mis ojos, hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Las cuerdas me han caído, hermano. Las cuerdas me han caído. Y Señor, el lugar es delito. Hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido. La gracia del Señor. Fue la gracia de Dios, hermano. Aleluya. Fue la gracia de Dios. Diga, hermano, que tornó mi corazón a la fe original, a la fe original. Fue el gran amor de Dios. Fue el gran amor de Dios. Señor, que un profeta no se vio. Y un profeta me envió los misterios reveló. Fue el gran amor de Dios. Ahora va a levantar su mano, el padre dice, las cuerdas me han caído. Las cuerdas me han caído. Díganlo, hermano. Con fuerza, hermano. Aleluya. En lugares peligrosos. Hoy puedo alzar mis ojos. Hoy puedo alzar mis ojos. Y Señor, la gracia del Señor. La gracia del Señor. Las cuerdas me han caído. 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 En lugares peligrosos. Hoy puedo alzar mis ojos. Hoy puedo alzar mis ojos. Hoy puedo alzar mis ojos. Y ver cuál sobre mí ha sido. La gracia del Señor. La gracia. La gracia. Díganlo. Las cuerdas me han caído. Aleluya. Las cuerdas me han caído. En lugares peligrosos. Hoy puedo alzar mis ojos. Hoy puedo alzar mis ojos. La gracia del Señor. Hoy puedo alzar mis ojos. Aleluya. Hoy puedo alzar mis ojos. Y ver cuál sobre mí ha sido. La gracia del Señor. Hoy, hoy, hermano. Puedo alzar mis ojos. Aleluya. Hoy puedo alzar mis ojos. Y ver cuál sobre mí ha sido. La gracia del Señor. Hoy, 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 hoy. Aleluya. ¿Quién está agradecido? ¿Dónde están los verdaderos agradecidos de Dios, hermano? Que pueden ver la gracia de Dios en su vida. Que la gracia los alcanzó. Que los sacó de las tinieblas del mundo. Del mundo hipócrita. Y hoy no tiene un lugar. El mejor lugar que pueda existir hoy. Es estar reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Usted debería tener sus manos levantadas ahí. Y sacudirse de todo lo que le estorba. Y reconozca a Dios en su vida. Reconózcalo, hermana. Reconózcalo, hermano. Ve hasta dónde Dios lo ha llevado. Hasta dónde Dios lo ha traído. Cómo Dios lo ha guardado. Cómo Dios lo protege, hermano. Podía levantar sus manos. Y decir, Señor, te doy la gloria. Hoy puedo levantar mis manos, Señor. Tú me das la fuerza. Hoy puedo alzar mis ojos. Abrir mis labios. Y bendecir tu nombre. Exaltar tu nombre y darte gracias. Hoy estuviera muerto. Pero estoy aquí vivo por gracia. Por gracia. Por gracia. Por gracia de Dios. Hoy puedo estar aquí, Dios. ¡Aleluya! Hoy puedo alzar mis ojos. Es la gracia de Dios. Sublime gracia. Diga, hoy. Hoy puedo alzar mis ojos, Señor. Hoy puedo alzar mis ojos. Hoy puedo alzar mis ojos. Sublime gracia. Hoy puedo alzar mis ojos. Hoy puedo alzar mis ojos. Y ver cuán soblime ha sido. La gracia del Señor. Aleluya ¿Dónde están los adoradores? Los agradecidos y agradecidos del Señor Ahí donde está dale gracias a Dios Aleluya Dios ve los corazones Dele gracias hermano Dele gracias Dele gracias a Dios Estamos por gracia hermano Estamos por gracia Aleluya Gracias Es por gracia hermano No porque somos mejores que otros Es la gracia de Dios Sí Señor Sí, señor. Aleluya. Jehová Jerez es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Y mis necesidades sufrirán, conforme a su riqueza y gloria, sus ángeles manda que pueden ver. Su gracia es suficiente. Y mis necesidades sufrirán, aleluya. Aleluya. Y mis necesidades sufrirán, conforme a su riqueza y gloria. Y mis necesidades sufrirán, conforme a su riqueza y gloria, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jerez es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jerez es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Y mis necesidades sufrirán, conforme a su riqueza y gloria. Y mis necesidades sufrirán, conforme a su riqueza y gloria. Y mis necesidades sufrirán, conforme a su riqueza y gloria. Y mis necesidades sufrirán, conforme a su riqueza y gloria. Su gracia es suficiente para mí. ¿Qué más nos visita por acá? Levanta la mano. Amén. Allá está la cuñada, mire, la hermana Nena, para que oremos por ella en esta mañana. Está quebrantadita, pero Dios es un sanador también. Amén. ¿Qué más por aquí nos visita? Aquí la hermana Franca y la hermana allá. Dios le bendiga, la hermana Palencia y el hermano Eliud, que está por allá. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Amén. Por acá, ¿quién más nos visita? Levanta la mano para ver. Y por allá. Ajá, el hermano, los hermanos. El hermano allá también. Aquí el vecino también, ¿verdad? El hermano de la hermana China. Dios le bendiga. Amén. Tenemos al hermano, ¿cómo es que está quedando con usted en el manzano allá? Francisco de Mapararí. Dios le bendiga, hermano Francisco. Francisco, por allá atrás. ¿O no, hermano? ¿Vienes de dónde? Ah, allá vecino. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. Bienvenido. Amén. Sí. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Cuando uno llega a una iglesia, ¿verdad? O no... Yo llegaba al culto en la 34 por primera vez. Primera vez que entraba a una iglesia, hermano. Amén. Imagínense usted, primera vez a una iglesia, me sentía extraño, hermano. Yo miraba a toda la gente, Dios mío, Señor. Pero yo no sabía que yo era parte de ellos. Sí. Hasta ese día. En los años 90, más o menos. Llegamos, llegué yo al Señor. Y ese día Dios me llamó. Imagínense usted. Hay gente que... Todas las semillas no son iguales, ¿verdad que sí? Yo llegué una vez y de una vez me entregué, hermano. Y eso fue de una vez que me entregué, de una vez más, nunca. Más cigarros, más nada. Nada, 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 nada. Hay gente que le cuesta... Es algo progresivo. Un hermano una vez me dice, hermano. Y yo le digo, hermana, ¿y él se bautizó? No, hermano. ¿Y eso, pues? No he dejado de fumar. A bautícese, le digo yo. Es mala, limpieza es de adentro hacia afuera. Y se bautizó, hermano. Y Dios... Después dijo, hermano, dejé de fumar. Gloria a Dios. No es que la obra es de Dios, pues. Ajá. Sí, hermano. Mira, hay gente que se mete un pulgante y le cuesta que le haga... Efecto. Hay unos que tomándose de una vez como que les hace efecto, hermano. Hay unos que les hace efecto al tercer día, al cuarto día, hermano. ¿Qué comería yo? Ah, fue que me pulgué hace como tres días, cuatro días. Entonces se dan cuenta, pero no todo el mundo tiene los mismos... Usted ve que la corriente, el hermano Galdona decía que la corriente a todo el mundo. No le pegué igual, hermano. Mira, hay gente que cable, le tienen tanto miedo a la corriente. Que cable sin corriente, le da corriente. Se ha dicho medio corriente. Pero eso no tiene... Sí, pero a mí me dio corriente. Ah, bueno. Ajá. Y yo le decía que yo trabajaba pintando casas, hermano. Y las casas estaban como nuevecitas, en Caudares, ¿verdad? Todas esas casas que están por allá. Y las luces. Entonces estábamos pintando con el hermano Juan, Juan Ramírez. No, con un ingeniero que se llamaba, otra persona. Y pusimos la pistola para pintar en manos. Y una pistola esa, cuando uno chocaba así, había un circuito y le pegaba corriente. Miren, hermano, cuando yo contacto con algo, con alguien, me pegaba el corrientazo. Esa pistola iba a dar lejos, hermano. Y había un muchacho que estaba, también con nosotros, pues estaba pelón, pues le decíamos el pelón. Hermano, a ese le daban las corrientes y hacía... No, yo... Estaba esa soca allá lejos, hermano. Así es en el culto. Hay unos que le gritan, lloran. Hay otros que le dan el mismo corrientazo y lo que hacen es que... Pero están sintiendo el mismo voltaje que usted siente. Y así en el evangelio todo es así. Entonces, hay unos que son rápidos, otros que es de... Hay motores que son lentos, pues. Hay unos que son de revolución. Pero entonces, ahí vamos... Lo bueno es que todos somos de Dios. Sí. Hay motores que llevan 40 años y no han arrancado, pero van a arrancar. Aleluya. Sí, pero lo que quiere decir es que uno llega a la iglesia como extraño, como una persona... ¿Verdad? Uno mira. Y después se da cuenta que esta era mi familia, chica. Esta era mi gente, ¿verdad? Amén. El hermano Perry Green, el hermano Perry Green trabajaba allá. Él tenía carpintero, tenía una empresa allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, a él le tocó hacer el piso de una cancha de la NBA. Imagínense usted, la NBA. Y le dijeron que iban a remodelar el estadio. Y él dijo, no, nada. Yo lo que quiero es que me den unas tablitas. Ese me va a hacer mi donación. Unas tablitas que cada jugador me las firme, pues. Eso es todo. Y esas tablitas valían plata, hermano. Pero era su donación, pues. Cada quien donaba, ¿verdad? Entonces, imagínense usted. Llegaba Chaquilo O'Neill, le firmó una. Y el Lotto, y Jordan, y Gustavo Piña, y Rubén Darío. Ah, sí. Entonces, bueno, firmaron sus tablitas y la cosa. Eso fue. Pero cuando están inaugurando el estadio, bueno, le dieron los honores a los que trabajaron con esto y aquello. Aquí está con nosotros la empresa tal y tal y tal. Y el hermano Perry Green estaba ahí. Y no lo nombraron, hermano. Y una voz le dijo, esa no es tu gente, le dijo. Bueno. Lo esperamos. Entonces, viene el hermano Perry Green para Venezuela y lo esperamos en Napoleón. Y entonces, cuando estamos allá, hermano, de repente yo escucho una algarabía. La gente, llegó el hermano Perry Green. No, era Aurelio Amaro que llegó. Ah, le estaban dando los honores, hermano. Sí, porque estaba la atención, todo el mundo esperando, Perry Green, Perry Green. No, y cuando escucho los aplausos por allá, hermano, y entraron. Y cuando veo, ¿qué era el hermano Aurelio? Bien, muy bueno, muy bueno. Así es que, después llegó el hermano Perry Green. Y cuando la gente lo aplaudió y la cosa, él vio el piso de madera. Y la misma voz que le abrió, yo le dije, esta sí es tu gente. No veas. Amén. Amén. Aleluya. A Janis lo tomaron en cuenta y aquí sí tenían. Entonces, así es el evangelio, por la gracia del Señor. Así que usted, quizás ahorita viene como un extraño, pero si en esta mañana Dios toca su corazón, le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Sí. Y usted dice, Señor, sí. Aleluya. Dame tu corazón. Y yo me quedé ahí. Dame una oportunidad. Me decía la voz, hermano. Y bueno, yo miraba para atrás. Y esta es tu oportunidad, hermano. Y Dios, en su gracia le dio hasta que tomé y me dio el valor. Dije, bueno, Señor, aquí voy. Él dijo, te voy a ayudar. Sí, porque uno piensa que usted no, no piensa que usted va a poder. Usted no puede. Pero con la ayuda del Señor, sí. Hermano, Dios te voy a ayudar. Dios, hermano, increíble, desde que me entregué hasta el día de hoy, Él ha sido fiel. Amén. Porque Dios es fiel, ¿sabe? Así que, si en esta mañana los que no se han entregado, Dios toca su corazón, no dude. Pase. Entréguenle su vida a Jesús. Es más, si ahorita mismo está dispuesto y siente que Dios lidia con usted, se puede parar. No interrumpa el culto, ¿no? Una persona no interrumpa el culto entregándose. Más bien, como que le echa más fuego al culto para que se... ¿Sabe? Así que, hay veces que Dios lidia con una persona entrando al culto. Hay veces que le habla a la mitad del culto. Hay veces que le habla ya terminando el culto. Pero de que le habla, le habla. Porque Dios no deja a nadie sin consulta. Este es un médico que a todo el mundo consulta. Y es gratuito y le da su medicina. Sí. Él es... No es cobrador. Cántenlo para ver. Venga, ve. Él es mi Dios. ¿Qué se llama ese? Venga. Venga, ve. Ese es mi Dios. Vamos a escucharlo, ve. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Amén. Él no recibe órdenes, no es mandado Él mismo es quien manda y hace como Él quiere Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado Nunca se siente cansado, así solo Él es Dios no tiene sustitutos ni es fiador, no debe nada a nadie, no es cobrador Él es soberano y no se equivoca en nada La sala del gran universo es escritorio de Él, no existen filas para hablar con Él Atiende a todo el mundo sin horas tomadas Ese es mi Dios, quien conoce al ser humano por dentro y por fuera Ese es mi Dios, el sol pierde su luz delante de su gloria Ese es mi Dios, no se vende, no se rinde, Él es superior El futuro de la ciencia, Él ya lo domina Y de la medicina, Él es profesor No está de aniversario, porque no existe aquella fecha de su nacimiento Es el maestro que enseña el conocimiento y la sabiduría Es alumna de Él, no usa calendario, no necesita secretario al agendar sus planes No depende del consejo de seres humanos Toda honra y toda gloria sea dada a Él Para Él, por Él, por Él Solo de Él, aquí o en cualquier lugar Quien manda en todo es Él Para Él, por Él, con Él, solo de Él Aquí o en cualquier lugar Quien manda en todo es Él Ese es mi Dios, quien conoce al ser humano por dentro y por fuera Ese es mi Dios, el sol pierde su luz delante de su gloria Ese es mi Dios, no se vende, no se rinde, Él es superior El futuro de la ciencia, Él ya lo domina Y de la medicina, Él es profesor No está de aniversario, porque no existe aquella fecha de su nacimiento Es el maestro que enseña el conocimiento Y la sabiduría es alumna de Él No usa calendario, no necesita secretario al agendar sus planes No depende del consejo de seres humanos Toda honra y toda gloria Toda honra y toda gloria sea dada a Él Para Él, por Él, con Él, solo de Él Aquí o en cualquier lugar Quien manda en todo es Él Para Él, por Él, con Él, solo de Él Aquí o en cualquier lugar Quien manda en todo es Él Ese es mi Dios 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 le bendiga ¡Aplausos! 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 Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Conoces tú Conoces tú Conoces tú Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descalza mi confianza sobre ti Amén Bueno hermano, el Señor les bendiga, les guarde El miércoles, el culto del miércoles, verdad Nos hackearon la cuenta del Youtube, verdad Así que cuando hackean las cuentas, se llevan todo, hermano O sea, se roban el... todo, todo, todo Y era como para comenzar en cero nuevamente Hackearon a Restauración y a nosotros también Ajá, el miércoles Y entonces, bueno, gracias al Señor Mi hermano Moisés se metió con la ayuda del Señor Porque tiene que ser Dios, hermano Hermano, y se volvió a recuperar el programa otra vez Amén Aleluya Sí Entonces, había mandado un comunicado Todo porque íbamos, habíamos abierto otra cuenta, verdad Provisional para transmitir Entonces, imagínense Ya perdemos todo lo que es la antigüedad Todo lo que teníamos ahí Y los suscriptores que teníamos Todos, todos Entonces Y cuando el servidor ¿Sabes dónde estaba? No en el Garabatá Estaba en Rusia, hermano Un ruso sin oficio Ajá Entonces Ahí está Pero gracias al Señor Se recuperó Ajá Ahí está Entonces Y yo le hice el domingo en la mañana ¿Se recuerda? Cuando le hablábamos de lo que eran De los dos Los dos géneros ¿Se recuerda? Que sí Bueno, si no nos desaparecen Y nos desaparecieron Lo que es que Dios en gracia Nos volvió otra vez Al aire Amén Sí Hicimos como Armador Ben Dayan Ya regresamos Ja, ja, ja Sí Pero Dios en su gracia Su misericordia Bueno, porque en verdad que Hermano Nosotros tenemos que Saber Que aunque pudieran haber cosas Que Que uno puede estar limitado Por causa del internet Pero la verdad de Dios No puede estar limitado La verdad de Dios Tiene que salir Amén El diablo le está dando Con la mano a pelar a la gente Y no va a darle con guantes No Que darle con la mano a pelar también Sí, ¿me entiendes, hermano? Sí Dios se encargará Se encargará de las cosas también Sí Entonces, bueno Damos gracias al Señor Y Y ahí está Vi un video Que mostró mi esposa De Israel De Y lo tenemos ahí, hermano Yo les dije Que lo buscaran ahí Para proponerse a la iglesia En esta mañana Venezuela, ¿verdad? Lo que era ¿Tú sabes lo que? Venezuela Su gracia Su misericordia Ha acogido a muchas personas aquí Y las ha hospedado Le ha dado de todo, hermano Y esa ha sido una de las bendiciones ¿Verdad? Creo que eso lo heredamos De nuestros ancestros Y bueno Eso es por eso Que yo creo que en Venezuela La xenofobia no camina mucho Porque Nosotros tenemos Es otra clase de cosas Que en gracia, pues En su gracia Entonces Vamos a mostrar eso ahí, hermano Si lo tienen Para que lo pongamos ahí En 1939 Puerto Cabello entero Con los faros De sus automóviles encendidos Guiaron al barco De judíos Perseguidos por Hitler Para poder atracar Uno de los casos Más emblemáticos Y con un alto costo Político y militar Para Venezuela Se dio en 1938 Durante el gobierno Del general Eleazar López Contreras 1935 Y 1941 Cuando dos barcos De bandera alemana El Caribe Y el Kohnstein Partieron del puerto De Hamburgo Con intenciones De atracar En Trinidad Y Barbados Con 251 judíos Entre ambos barcos Todos Llenos de esperanza De encontrar refugio En estas tierras Pero ninguno De estos barcos Pudo atracar En sus destinos Porque Antes de hacerlo Sus permisos Fueron revocados Pues ningún país Quería problemas Con el poderoso Hitler Otras naciones Simplemente Eran cómplices Y les importaba Poco que los pasajeros A bordo Fueran devueltos Para encerrarlos En campos de exterminio O simplemente Fueran arrojados Al mar Como era La bárbara intención De Hitler Por lo que Algunos intentos De atracar En varios países Fueron irremediablemente Negados Fueron rechazados En la Guayana inglesa Trinidad y Tobago Barbados República Dominicana Brasil Y Curacao Nadie quería A los judíos Pero Venezuela Fue diferente Ya desde 1831 Recién nacida La república El presidente José Antonio Páez Promueve El primer decreto De inmigración Que facilitó La entrada De inmigrantes europeos Entonces A inicios De 1939 El Caribe Arriba A las costas Venezolanas Por la Guayra Puerto que le sirve A la ciudad De Caracas Y como la autorización De atraque Y desembarco No había llegado Se dirige A Puerto Cabello Estado Carabobo Y luego A la cercana Isla de Aruba Los pobladores Que esperaban Enterados De las noticias Sorprendidos Vieron partir Al buque Pero navegando Hacia Aruba El capitán Recibe la autorización Del gobierno Venezolano Y regresan A costas Nacionales Fueron muchas Las gestiones Para salvar A esos viajeros La comunidad judía En primer lugar También otras Personalidades Y organizaciones Pero una En especial Tuvo un efecto Definitivo Los ruegos De la primera Dama de Venezuela María Teresa Núñez Tobar De López Contreras Quien asombrada Por la insensibilidad De tantas naciones Que negaron Sus territorios A tantas familias En desgracia Convenció a su esposo El presidente De Venezuela Para que recibieran A los hijos De Abraham Fue la madrugada Del 3 de febrero De 1939 Que aquella gente Que venía escapando Del odio Y la repulsión Presencia Un hecho conmovedor Puerto Cabello Salió de sus casas Hacia el puerto Y Con los faros De sus automóviles Encendidos Guiaron al barco Que pudo atracar Aquellos seres humanos Cansados Desesperanzados Y tristes Por tanto desprecio Se vieron recibidos Por una muchedumbre En medio De aplausos Y frutas Las luces De camiones De pobladores Y de las casas Alumbraron su paso Todos Los atribulados Judíos Fueron recibidos En las casas De los pobladores Venezolanos 24 días después El 27 de febrero De 1939 Nueve Más de 150 judíos A bordo del Conestén Llegaron a la Guaira Tras ser aceptados Y se establecen En la hacienda Mampote Donde fueron recibidos Con todos los honores A los pocos días La primera dama Envía un cargamento De víveres Alimentos Y enseres Ambos buques Fueron recibidos Sus pasajeros Acogidos Con el cariño La espontaneidad Y la natural Solidaridad Que en Venezuela Siempre ha sido Característico A todos Se les otorgó La ciudadanía Venezolana Y la estadía Indefinida Todo esto Sin importar La amenaza De la mayor potencia Militar Del momento La Alemania De Hitler Pronto Salió en la prensa La lista de nombres De los judíos Llegados al país Con sus correspondientes Profesiones Y oficios Rápidamente Encontraron Trabajos dignos Y comenzaron A prosperar Había Médicos Abogados Industriales Comerciantes Joyeros Relojeros Agricultores A todos Los necesitábamos En el país Amén Y eso es de país Amén hermano Bueno Gracias al Señor ¿Verdad? Amén hermano Venezuela Es tierra de gracia ¿Sabe qué decía un hermano? Por ahí hermano Póngame ese Que Colón Donde quiera Que llegaba Lo que se considera Matas de coco Y playas Pues me entienden De arenas Y todo Esos eran Esos son Los lugares ¿Verdad? O sea No fue que vio algo Diferente En cuanto a Infraestructura Cuando llegó a Venezuela Y dijo Tierra De gracia Y es verdad Es verdad Que Venezuela Por la gracia Y la misericordia Si hermano Dios en su amor Ha dejado aquí Esa bendición ¿Verdad? De que No sé por qué causa Pero Venezuela tiene Dijo alguien Que Venezuela fue hecha De cuando Dios hizo todo Hizo Le quedó un poquitico de caco Se hizo Venezuela Tiene Tierra Árida Tiene De todas las Si Es una cosa tremenda ¿Verdad? Y bueno Y aquí Por su gracia Su misericordia Llegó el mensaje También Llegó el mensaje Y de gracia Hemos recibido Y de gracia Se ha dado También Amén Hermano Así que Bueno Los judíos Fueron boicoteados Fueron odiados Por el mundo entero Hermano Una xenofobia Tremenda Porque Así es Cuando La política Del mundo Quiere Aislar Cualquier país Cualquier persona Lo hacen Hermano Así van a aislar La novia También ¿Sabes? Si En un boicot Y cuando se implante La marca De la bestia Hermano Imagínense Que el diablo Va a comenzar A trabajar Y a trabajar Donde El mundo entero Dice la Biblia Que el Señor No vendrá Hasta que Seamos odiados Por esta generación ¿Ustedes se imaginan eso Hermano? Lo que lograron Con Jesús Pues Ellos lograron Que La gente Gritara Imagínense A un ser Como Jesús Al Dios Hecho carne Al amor Amén Dicen amén Hermano Logra que El grupo Completo Gritara Crucifiquen ¿Ustedes saben Lo que es eso Hermano? Dicen amén Hermano Apenas una Minoría Gritaron A favor de Jesús Todavía hoy Hay una minoría Que grita A favor de Jesús Y usted y yo Estamos en esa Minoría Dicen amén Hermano Aleluya Y bueno Bendito sea El nombre Del Señor Damos gracias Al Señor Esa es la parte De que Venezuela En su gracia También Una bendición Hermano Amén La historia Está ahí Señor Acuérdate Amén Hermano Dios se recuerda Verdad Como este hombre Childi Amén Hizo esa lista También Y salvó a todos Esos judíos Hermano Allá Hay en Israel Álvoles Colocados con los nombres De esos hombres Que un día En el momento Más difícil De Israel Le metieron la mano Ahí En la historia También Hermano Yo creo Que habrá Un lugar Para la esposa De Poncio Pilato Triste que Pilato No fue como Algarina Como este presidente De Venezuela Que no oyó A su esposa Verdad Amén Porque ahí jugó Un papel importante La mujer Hermano ¿Me entiendes Hermano? Siempre Así Así lo hizo También la esposa De Poncio Pilato Ella intervino Por Jesús Y mandó Una carta Al gobernador Para que interviniera Para que no tuviera Nada que ver Con ese justo Imagínense Anoche Padecí sueños Dios en gracia Trabajó con ella Hermano Y ella hizo Lo que tenía que hacer Ella actuó Aleluya Amén Hermano Dios se parará Por ella ¿Sabes? Dios se va a parar Por personas Que quizás allá Dios se va a parar Por Por Nicodemos También Porque el único Que en el Cenedrín Se paró Hermano A favor de Jesús Fue Nicodemos Sí Simón de Animatea Amén Simón José José de Animatea Ajá El hombre que se encargó Del sepulcro Del Señor Amén Hermano Y le entregó Aquella fosa Aquel lugar Para que lo sepultaran Toda la gente De esa es la parte positiva Pero hay Del que clavó La espada La lanza Hay quien Concuso los clavos Hay de esos hombres Que hicieron Y lo latigaron Hermano Amén Hermano Pero bendito Sea el nombre Del Señor Por aquellos Que se pararon A favor de la palabra ¿Sabes hermano? Entonces Hay de quien Haga algo Contra usted ¿Sabes? Pero bendito El que pueda Hacer algo Por usted Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Entonces Que el Señor Le bendiga Esa es la parte Como le digo Pues Venezuela Nunca ha tenido Esa miseria Porque eso es una miseria Hermano Es una miseria Que gracias al Señor No llega Al corazón De las personas De ver a otras personas Como menos Porque todos los países Pasan por Por sus crisis Todos los países Europa pasó por sus crisis Aquí hay mucho Aquí se le ha dado Hermano Aquí Vaya a la colonia A tomar Para que usted vea Sí Alemanes Hermano Alemanes Ahí crearon Se les dieron Eso es ¿Qué es eso? Eso es gracia hermano ¿Cómo ve usted eso hermano? Sí hermano Aquí hay de todos Y por eso es que Usted sabe que En el mismo mundo El mismo mundo El secta más de belleza ¿Por qué las venezolanas No siempre ganaban? Ajá Porque usted ve La fisonomía de una china Puede ser que sea bonita Pero su fisonomía es china Una china bonita ¿Verdad? Si son árabes Tienen su fisonomía Y así queda país Pero cuando viene a Venezuela Dios mío Parecen androides Dicen Sí O sea androides Porque colocada Un poquito de árabe Un poquito de chino Un poquito de todo Y aparece una mujer ahí Que es una belleza Pero esta belleza ¿Será qué? Tiene rasgo de china Rasgo de Aleluya Sí Porque la verdadera Venezolana Son los indígenas Esa es la verdadera Fisonomía ¿Sabes hermano? Ya no se ha estado Mezclado ya ¿Sí? ¿Me entiendes? Esa es el verdadero La fisonomía Venezolana Esa Ajá Los Yanomami Los Yupa Amén Aleluya Los Piaroa Los Piaroa Los Jibis ¿Cuántos Jibis habrán aquí? Los Jibis tienen una mala fama Los Jibis Y decía Entonces cuando nos hablaron De los Jibis Dijo el hermano Frankie ¿Y habrá un hermano De los Jibis? Hermano Y resulta que hay un hermano Muy amigo de nosotros Que nosotros lo admiramos Demasiado por su forma de ser Y él es Jibis hermano Hermano ¿Usted es Jibis? Ah ok Pero él es Jibis Solamente de Jibis Pero en cuanto a actitudes No es igual a los Jibis El hombre es una cosa diferente Hermano Sí Porque es cristiano Porque cuando ya somos cristianos Salimos de cualquier raza ya ¿Sí me entendió? Entramos entonces Al reino mesiánico Sí Y todo cambia Aún sus Sí hermano Somos el ADN Nosotros es el ADN De Emanuel Que corre por sus venas ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo creen? Entonces hermano Que Dios le bendiga Dios nos ayude Bueno Quería mostrar esa partecita Muy bonita hermano Bonita De nuestro país Hacia los judíos hermano Porque es una bendición Israel es el pueblo del Señor ¿Sabe? Ahora No todo Israel Es israelista ¿Entendió eso? Sí El profeta dijo No estoy hablando De esos malandros Del Wall Tree Así dijo Lo dijo el profeta Por alguna razón Es verdad Sí Porque no todo Israel Es israelista Como es que En cada Mire Los pueblos Todos los pueblos hermano Los pueblos Estados Unidos El pueblo de América Es un pueblo especial Son los sistemas Que no sirven ¿Me está entendiendo? El pueblo de Chile Es un pueblo especial El pueblo de Colombia El pueblo de Argentina El pueblo de Brasil El pueblo de Ucrania El pueblo de Alemania Todos los países Tienen un pueblo Especial ¿Sí? Y bendito Sean Esos pueblos De Dios Estamos hablando De los pueblos Los que no sirven Son los sistemas Y nunca van a servir La historia Los ha probado En la historia Han probado Que no han servido Lamentablemente El único sistema Que sirve Es el de la palabra No es que las leyes Las viven reformando Viven reformando Haciendo artículos Y de esto Y artículo Y artículo Y artículo Y nunca llegan Al que es Más la palabra Del Señor El cielo y la tierra Pasará Pero su palabra No pasará Entonces hermano Que el Señor Le bendiga La gente en verdad No se ha querido Adaptar a la palabra Si el mundo Se adaptara a la palabra Fuera otra clase De mundo No hubiera guerra Si Porque la palabra dice Si tu enemigo Tuviera hambre Lánzale una bomba Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber No paguéis Mal por mal Más antes Vence el mal Con el bien Imagínese usted Eso hermano Y para pelear Se necesitan dos No hubieran guerra Verá No No hubiera guerra Aleluya Y como siempre Les he contado Ese país Que pasó La frontera Del otro país Y le basó Hasta la plaza De ese ilustre Y le llenó Le trajo camiones Lleno de basura Y de porquería Y se las vació allá Y le dejó Un escrito ofensivo A aquel país Y cuando ese país Vio aquello hermano Entonces listo Iban a agarrar Los camiones Para llenarlos de basura Y mandárselo Para allá Al otro país Y llegó un ancianito Le dijo No hagan eso Dijo No, no No hagan eso Y le dijo ¿Qué van a hacer? Laven esos camiones Desinfectenlos Mándenlos Que ellos necesitan allá Y mandaron Los camiones No llenos de basura Ni de porquería Se los mandaron De las necesidades De ellos Y dejaron un escrito Cada quien da De lo que tiene En su corazón ¿No ven? Ellos tenían porquería Porquería tienen que dar Es lo que dice la Biblia De la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces lamentablemente Por eso es que Dios Siempre quiere sanear El corazón Y para sanear el corazón Usted tiene que hacer Una terapia buena Primero Orá por el enemigo Al enemigo Ni agua No, así no dice la Biblia Dele de comer Dele de beber Orá por lo que Os trajan Y os persiguen Para que sea Con vuestro Padre Que está en el cielo Que hace llover Sobre lo justo E injusto Hay gente Muy rencorosos En este Evangelio Llenos de rabia De ira Hermano Y sin embargo Reclámanse Lleno de Dios Hermano Pero un cristiano No es así No No Odian Y ven a la persona Y Ahí viene Y si la persona Lo saluda Hermano Le bendiga Así Hipócrita Ese es un corazón Triste ¿Verdad que sí? Amén Imagínense Cuán fuerte Fue lo de Jesús ¿Verdad? Judas acercándose Lo entregó Hermano Lo acaba De entregar Judas Y le dio Un abrazo Un beso Y Jesús ¿Qué le hubiera dicho? No Le hubiera dicho De todo Traidor Tacionaste la causa Hipócrita Te dimos la confianza Eras el tesorero Nando Tú sí eres Tú sí eres Tremendo ¿Viste? Ah Y venís a dame un beso Venís a saludarme Que no le fuera dicho Jesús Hermano Pero como ese no es el corazón De Dios Le dijo Lo miró Hermano Lo miró Y qué mirada Hermano Porque no vaya a creer Que Jesús lo miró Con iria Con desprecio Y le dijo Eso en palabras Despectivas No se lo dijo De corazón Que eso fue lo que llevó A Judas A la horca Hermano El tormento De esa mirada Y de esas palabras Lo llevó a la horca Hermano Porque no las pudo soportar A Judas No pudo soportar Las palabras De un amigo Que él había traicionado Hermano O sea que Judas Se dio cuenta En ese momento Lo que Jesús Era para él Nunca se había dado cuenta Hermano Qué triste Que usted no se dé cuenta Sino que sea demasiado tarde Hay hombres Que no se dan cuenta Que Dios le dio Una verdadera esposa Y se dan cuenta Es a lo último Hay mujeres Que no se dan cuenta Que Dios le dio Un verdadero esposo Y se dan cuenta Es a lo último Hay gente Que no se da cuenta Que Dios le dio Verdaderos amigos Y se dan cuenta Es de último Hay hijos Que no se dan cuenta Que Dios le dio Verdaderos padres Y se dan cuenta Es de último Y entonces dice Un dicho mundano Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde ¿Qué le parece Ese dicho? Que está bien dicho ¿Verdad que sí? Ah hermano Hay hijos Que nada más Ni la visitan A la tutea ¿Cómo está fulana? Se les murió Y ahora no quieren Salir del cementerio ¿Cuándo que los atraquen ahí? Antes ni la iban a ver Ni una llamadita Víjita ¿Cómo está? Nada Epa Tu mamá está enferma Esa cada vez se enferma Esa para que uno La vaya a ver Pero está enferma Epa ¿Qué? Se murió tu mamá Esa cada vez se muere Se murió tu mamá ¿Cómo? Se murió tu mamá Ah Y comienza a entrar en sí Mi mamá Mamá Y la conciencia A despertársele No, 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 no Acepté la realidad Y después a llorar Y después a decirle palabras Vieja Mamá Ya no oye Somos enseñados En este mensaje Que una flor A alguien que esté vivo Los muertos No lo están oliendo flores Hermano Si usted le va a dar una flor A alguien Déselo en vida Si usted va a ayudar A alguien Ayúdalo en vida Si no como dijo El hermano Tilma Al muerto lo que pida ¿Qué va a pedir un muerto? Nada hermano Hay gente que tiene mamá Ni siquiera la nada Ni una llamadita Nada Una vez al año Que el mundo celebra El día de la madre Y eso que hay unos que dicen Mamá Te traje la yuca Te traje aquello Y la viejita ahí Y hacen la fiesta Y por último Le dan un hoyazo Por la cabeza Y la dejan desmayar Porque se emborrachan Así es Esa es la verdad Esa es la verdad Cotidiana del mundo Pero que glorioso Es que usted Como hijo Valorice lo que Dios Le ha dado Y hay gente Que no se da cuenta Sino hasta que lo pierde Judas nunca vio Que Jesús era un amigo Claro Cuando Jesús Les hablaba fuerte Él se ponía bravo Una regaña Era uno Ahí se fueron Mis 70 Que eran hermanos Y se fueron bravos Con Jesús Claro Cómo se va a comportar De esa manera Si ustedes se quieren ir También váyanse Ahí estaba él Pero se paró Pedro Señor ¿A quién iremos? Si tú tienes Palabra de vida eterna Sí pero no todos Ay Señor Porque uno Usted es diablo Esa era la palabra Vea Pero cuando él decide Tomar su decisión De entregar a Jesús Jesús también lo miró Y le dijo Lo que vayas a hacer Hazlo pronto Hermano Que triste Que alguien Haya nacido A esta tierra Para ser un traidor Y ese es el mundo De los malandros Hoy en día Venden al compañero Hermano Mire Antes un malandro No vendía a su compañero Eso le metían talco Una bolsa con talco Lo golpeaban Lo llamarraban No No ¿Con quién andas tú? No lo conozco No lo conozco Te vamos a matar Mate Y lo lanzaba Así eran hermano Y ese era el mundo Negativo ¿Cómo serán la parte positiva? En la parte positiva Yo vi gente hermano Hablando mal Tú estás No ve acá chico Ven acá Vamos para que se lo digas a él Y lo traían hermano Y le decía ¿Qué te está hablando tuyo? Ven acá Decime lo que me está diciendo Aquí delante de él Mira no había chance Ese era en el mundo Allá hermano Si ese era allá ¿Cómo será aquí en el evangelio? Un mundo inmoral Allá que no conocen nada Y habían esas éticas Negativas Digámoslo así Esas partes Pero que Si usted lo ve Es un lugar Es algo de Será No sé qué nombre dale Pero Moral entre lo malo ¿Cómo será eso? Sal con azúcar Amámenos algo así Pero ve usted Que era algo así ¿Verdad que sí hermano? Pero mire Hoy en día La gente Ajá Hablan mal Se comen un hermano Y después Hermano Estoy orando por usted Que va a estar orando Si se lo está comiendo Una vez un hermano venía Y venían dos personas Porque así La gente chismosa son así Le traen al hermano Leche y pan Una pareja de chismosos ¿Qué le parece? Sí Eran pareja Pareja Dispareja Porque La palabra nunca los unió Entonces era una pareja Dispareja Y entonces siempre Una persona así Que está dispareja Siempre anda en contra Anda predispuesta Y todo lo que dicen La agarran para ello Hermano Y llegaron a la casa De ese hermano Y con la bolsita de mano La bolsita de pan Y la leche Glorio Hermano Siéntese En lo que iban a comenzar A hablar de un hermano El hermano dijo Ya va hermano No me vaya a vomitar Aquí en la sala Le digo ¿Qué le parece? Mírese Como que es una buena vacuna Oye Para lo chismoso No me vaya a vomitar Aquí en la sala Le digo No permito aquí Que me hablen mal De nadie Si usted tiene algo Contra el hermano Vaya y dígaselo a él Arriesgando Que le llevan Le echarle el pan Otra vez Pues no tenía Hermano Pero vea que La lealtad No tiene precio ¿Qué le parece hermano? Aleluya Ajá El hermano Irle dice Que estaban bebiendo Bebiendo Borracho 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 ¿Qué es un borracho? Borracho Está completamente Desentonado Y ahí entre borracho Uno de esos borracho Quería hablar Más de una persona Y le dijo El hermano Ya va Si vas No vas a hablar Nada de él Porque no está aquí Así que No te permito Que hables nada De él Porque no está aquí Cuando él esté aquí Hablas de él Qué bueno hermano Que muchos hermanos Aprendieran eso ¿Verdad? Que cuando ven Porque son así Hermanos Para que oren Sin ninguna hora Aquí Grado 33 Entre nosotros Para que oren Ponen la cara Así como de tonto Que oren Ajá Mire Ya va hermano Párelo de una vez Lo que usted me va a decir Tiene que ver conmigo O con mi familia No Ok ¿Me es De provecho para mí? No Entonces No me diga nada No quiero saber nada Hay unos esquinaos Ahora con cichas Bueno hermano Mire Este Es un hermano No le voy a decir nombre Porque Es que uno dice nombre Comienzan a describirlo Es un gordito Así Tiene empatica de cochino Tiene empatica de cochino Hasta que lo encuentre a él Hasta que lo encuentre a él Y hable con él Ese es el mensaje Oye Ese es el mensaje ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo aplican? Bajo la cosa un poquito Pero ese es el mensaje Y eso es lo que nosotros creemos ¿Cuánto creen eso? Díganle eso hermano Yo creo eso No sé tú Aleluya Amén El Señor le bendiga Bienvenida la joven que está allá ¿De dónde viene usted hija? ¿De Valencia? Ah Bienvenida Amén Aleluya Estamos aquí conversando No se preocupe Yo hija Si cualquier cosa normal Usted Amén Y si cualquier cosa Que le sirva La garra yo Amén Bienvenida ¿Sabe? Dios me le bendiga Bueno Un aplauso pues Para la hermana que nos visita Listo hermano Amén Entonces Ya leímos ¿No verdad? Amón No hemos ni empezado No pero ya comenzamos hermano Nos queda el tiempo Como para Desarrollar un mensaje Pero estas cosas Son necesarias ¿Oye? Porque sabe que Lo que a Dios No le agradó allá Y Jesucristo Él mismo ayer Hoy por todos los siglos Es la murmuración Que hay gente Que eso Como patán El hermano patán Y la hermana patán Hay gente Que si se Guay Hermano Vamos a hacer Así hace Y andaba con la otra Buscando la palomita Que lo atrapen Que lo agarren Y ese patán Se ponía bravo Y se reía Del Del piloto ¿Verdad? Aleluya Y así son los hermanos patán Gracias a Dios Que aquí no hay hermanos patán ¿Verdad que no? Aquí no hay patán ¿Verdad? ¿No vinieron? Gracias a Dios Que no vengan Porque lo que hacen es echar broma Vamos entonces Estar de pie Pues en el nombre del Señor Señor nos ayude hermanos Amén Entonces saludos pues A todos los hermanos conectados A través del internet Y todas esas cosas Son necesarias Para nosotros Para que tenga un corazón sano Hermano ¿Sabe hermano? El odio Mire Usted no va a apagar un fuego Con gasolina La blanda respuesta Quita la ira ¿Escuchó eso? La blanda respuesta Quita la ira Dice aquí En segunda de Corintios Dos Del 12 en adelante 12 7 Amén Dice aquí el apóstol En el nombre del Señor Jesucristo Para que la grandeza De la revelación No se En saltarse Dice Demedidamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Un mensajero de Satanás Que me ha ofeteado Para que no me enaltezca Sobremanera Respecto a la cual Tres veces Rogué al Señor Que lo quitase de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien De la debilidad Para que el poder Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Padre en el nombre De Jesucristo Le damos gracias En esta mañana Tu amor Tu palabra Señor Gracias porque Tú eres el mismo Ayer Hoy Por todos los siglos Ahora Padre Santo De la gloria Nos encomendamos En tus manos Te pedimos Que nos ayudes Que nos guardes En el dulce nombre De Jesucristo Padre Santo Y te pedimos Que tu palabra Corra Sea glorificada En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Cantemos pues Al Señor Amén Con gozo Y alegría Aleluya Amén Amén Alabado alma Mía Jehová Alabado alma Mía Jehová Alabaré a Jehová En mi vida Cantar esta hermosa Mientras viva Alabaré a Jehová En mi vida Cantar esta hermosa Mientras viva Alabado alma Alabado alma Mía Jehová Alabado alma Mía Jehová Alabaré a Jehová En mi vida Cantar esta hermosa Mientras viva Alabaré a Jehová En mi vida Cantar esta hermosa Con gozo y alegría Cantaré a mi Señor Por la eternidad Me alabaré Con gozo y alegría Cantaré a mi Señor Por la eternidad Me alabaré Me sacó de la tiniebla Me sacó de la tiniebla A la luz Admirable su palabra Bravismo a mi Dios Bravismo a mí me alumbró Él me dio la vida Después de la muerte Para mí es más Resurrección Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Dígaselo Él me dio la vida Él me dio la vida Después de la muerte Para mí es más Resurrección Por la eternidad Yo alabaré Yo alabaré A mi Señor Amén Dios le bendiga hermano Dios le guarde en el nombre del Señor Jesucristo Amén Bueno Que el Señor nos ayude hermano Perfecta fuerza por perfecta debilidad Amén Cuando somos débil Somos fuertes ¿Qué le parece hermano? Amén ¿Qué le parece esa táctica de Dios? Cuando nosotros nos debilitamos Es cuando Dios se hace fuerte en nosotros Y cuando nosotros somos fuertes Dios se debilita en nosotros ¿Qué le parece? Porque Dios no necesita nada de nuestras habilidades Dios necesita que nosotros nos apartemos Amén Porque veíamos en los cultos Todos los cultos anteriores ¿Verdad? Como Dios en su gracia A Moisés no lo pudo utilizar Cuando Moisés era el gran faradón Aleluya Amén Cuando tenía toda la enseñanza Aleluya Toda la teoría Toda la práctica Moisés era un hombre inteligente No se hablaba perfectamente Así no le sirvió a Dios Aleluya Amén Tuvo que llevarlo a Egipto Allá al desierto Derrotado 40 años Aleluya Amén Hasta que Moisés reconoció Es fracasado Amén Estaba acabado Un mal carácter Su esposa Con un mal genio Séfora Los dos en el desierto Eso era hermano Que Se acababa la paz De los chacales En el desierto Aleluya Cuando Moisés y Séfora Se agarraban No se parecerá Algunos aquí La cuadra y la manzana Saben Ya están los vecinos Agarrados Dios mío Porque hay gente Que como El diablo Parecía que Le metiera corriente Para que gritaran Hermano ¿Ah? Aleluya Y si es el hombre Que todo el mundo Escuche No me interesa O es el hombre O es la mujer De vez que se le va La rabia Y si son creyentes Que hagan la Biblia En una bolsa Y salen así Son los tontos No deis lugar A la ira Quítese de vosotros Toda gritería ¿Verdad? Hay unos que Con los esposos Con las esposas Y hay unos que Son con los hijos Eso grita El muchacho grita Eso pareciera Que los tuvieran Una cosa tremenda ¿Verdad que sí hermano? Imagínese Séfora y Moisés En el desierto Hermano Peleando Era fuerte hermano ¿Verdad hermano? Dice a mí 80 años Tengo 40 años Aguantándote Yo también tengo 40 aguantándote A ti Si a esas vamos Pero Moisés Vio una zarza Y fue hacia la zarza Y de ahí bajó Que la Biblia Que la Biblia registra Que yo voy a ser El hombre más manso Sobre la tierra ¿Qué le parece hermano? Por eso con la zarza Ardiente Me quiero encontrar Ese poder Que a Moisés Pudo transformar Bastó Solo un breve momento En aquella santa presencia Y nunca más Y nunca más fue igual Pudo cambiar Vengo a ti Señor Señor yo quiero ir Porque será Él Viviendo en mí ¿Cuánto le quisieran decir A Dios así? Señor cámbiame Señor Yo quiero que tú me ayudes Quiero ser un buen hijo Quiero ser un buen padre Una buena madre Un buen hermano Una buena esposa Un buen esposo Señor ayúdame No quiero seguir siendo así Señor Ten misericordia de mí Hermano Si hay un abismo que clama Tiene que haber uno que responda Y Dios puede ayudarlo En esta mañana Solo que usted se rinde Y quiera Quiera que Dios lo ayude Que reconozca Que su actitud No es correcta Aleluya Amén Pero que Dios lo puede ayudar Y quiere ayudarle El leproso le dijo Señor que quiere Quiero ser sano Y le dijo quiero Quiero que me sane Y Jesús dijo Quiero Usted sabe lo que es eso Jesús quiere Hermano Jesús quiere ayudarte Jesús quiere sanarte Jesús quiere cambiarte La cuestión es que usted quiera No sé si usted quiere Usted quiere hermano Si quieren esta mañana Reconocer Señor En mi vida Aleluya Porque usted cumple un rol Sobre esta tierra Usted vino a esta tierra No es para nacer Reproducirse Y morirse No Usted vino con un propósito Específico A esta tierra Y hoy usted está cumpliendo Un rol Hablamos de los hijos Que no le dan valor A los padres No sé si usted es uno De ellos Pero en esta mañana Dígale Dios Quiero Que tú me ayudes Hablamos de las esposas De los esposos De los padres De las madres De los amigos Y alguno de esos Oficios Usted cumple No sé si lo ha hecho bien Si lo ha hecho mal Pero en esta mañana Tiene la oportunidad Y Dios Está aquí Para ayudarlo Amén Amén Entonces vemos que Moisés Tenía su tremendo carácter No le sirvió a Dios Hasta que él Se rindió Desistió Dijo Listo Estoy fracasado Porque era el sentido común Que tenía Moisés En reconocer Que había fracasado Y ahí bajó la salsa Y lo transformó Hermano Aleluya Amén Amén Lo transformó Y ahí fue cuando Moisés Por gracia Después de Con 40 años Tenía la fuerza Tenía todo Y no pudo libertar a Israel Pero con 80 años Ya casi como Ya era un anciano Con un burro Su hijo Su esposa Y una vara chueca Fue a libertar a Israel ¿Qué le parece? Era algo como concebible Para una mente ¿Verdad? Que piense que las cosas De Dios son grandes No hermano Son grandes Pero son simples Dios en simplicidad Entonces usted puede ver Que Dios hace las cosas grandes Las hace simples Sencilla De manera que cuando las hace La gente ni se da cuenta Dicen amén Porque la gente siempre Quiere ver las cosas Grandes así Pero no Son sencillas Pero son grandes Y en esta mañana Como aquel hombre Usted sabe la historia ¿Verdad? Que de repente Aleluya Su amigo Estaban en la guerra Y un amigo Desertó hermano Y un desertor Lo iban a fusilar Y su amigo Fue verdad Y estaba allá Y cuando estaba Allá en la Casa Blanca De repente Venía Abraham Lincoln Hermano Y él lo encontró En el pasillo Y el amigo Le dijo Presidente Abraham Lincoln Aleluya Mire Si usted no interviene Mi amigo va a ser muerto Aleluya Amén Mi amigo no es un cobarde Él estaba conmigo No sé Algo lo tomó Y se desertó Pero él no es un cobarde Yo lo conozco Ese es mi amigo Por favor Perdónenle la vida Y de repente Abraham Lincoln No estaba en oficina Sino que bueno Está bien Firmó un papel Y dijo No fusilen a fulano Y tal Y firmó Abraham Lincoln El amigo Agarró el papel Hermano Y agarró Y salió corriendo Y le dijo Amigo Tengo tu libertad Y cuando el hombre Vio el papel Tan simple Le dijo No te burles de mí Si ese fuera El decreto De un presidente Tuviera el sello Del estado Tuviera aquello Es que Abraham Lincoln No estaba en la oficina Estaba en el pasillo Y era una emergencia Y él firmó el papel Hermano Y lo fusilaron Cuando el presidente Apeló Eso es real Ollos Saben Cuando el presidente Apeló A la corte Que porque lo fusilaron Entonces la corte Apeló Y dijo Un perdón No es perdón A menos que se tome Como perdón El hombre nunca Aceptó eso Como un perdón Pues no lo perdonaron Usted no acepta El perdón de Dios Usted no será perdonado Pero si usted lo acepta Usted es perdonado Usted acepta la sanidad Será sano Porque ya Dios Lo afirmó Hermano Ya Dios decretó Que usted estaba sano Que usted está salvo Es un decreto De Dios Hermano Tiene que aceptar Porque ya Dios Lo firmó Y con sangre En la cruz del Calvario Dijo Consumado es El precio Ha sido pagado Hermano Y hoy tenemos Todo Pero que Dios Nos ayude Hay que apartarse Y creer Tomar en fe Lo que Dios Ha dicho Y abrirnos Caminos Aleluya Amén Bendito sea el nombre Del Señor Cuando iban a invadir A Suecia Creo que era verdad Aleluya Amén Hermano Aquel hombre Llegó y le dijo A aquellas personas Porque era un lugar En un lugar Neutro Que no utilizan Armas Aleluya Amén Y cuando Creo que De Hitler No se Lo invadí De repente Llegó Verdad Aleluya Y el hombre Le preguntó A los hombres Ahí Vamos a dejar Que nos invadan Y entonces Dijeron los hombres Pero ¿Con qué vamos A pelear? Y le dijo El hombre Con lo que tengamos Y agarró Un calcio ¿No? Y se fue Contra aquellos Soldados Y dijo Abran camino A la libertad Hoy muero Por Suecia Al mano Y los acribillanos Lo mataron Pero aquel enemigo A ver que un hombre Estaba dispuesto A morir Y a no rendirse Fueron confundidos Hermano Y le hicieron Una estatua Y hoy es un héroe Alguien que no estaba Dispuesto a rendirse Y estaba dispuesto A pelear ¿Usted está dispuesto A pelear? Hay gente Que se rinden A las enfermedades Pero hay gente Que no No estoy sano Estoy sano Amén Aleluya Esta mañana Mi hermana Va para el médico Y me llama Y dice Para que ore Porque voy aquí Con mi sobrina Vamos para el médico Nos van a examinar Ahorita Y yo estoy confiando Escuche eso Yo estoy confiando Que estoy sana Y eso es Así tiene que ser Yo estoy creyendo Que estoy sano Yo estoy creyendo Que estoy creyendo Y estoy creyendo Y eso vale mucho Y eso vale mucho hermano La pregunta ¿Usted está creyendo hermano? Entonces eso es todo Lo que Dios necesita Que usted crea Porque para el que cree Todo es posible Y sabe que Dios honra A los que le honran Y usted honra a Dios Creyéndole Entonces para el que cree Todo es posible Todo es posible Para el que cree Aleluya Amén Entonces cuando somos débiles Somos fuertes Y diga el débil Fuerte soy Aleluya Amén Entonces vemos que En la gracia Y la misericordia Del Señor Moisés no tenía fuerza No tenía nada Pero tenía Dios Y en el momento Más difícil Fue cuando Dios Lo utilizó Entonces el profeta Nos dice aquí ¿Verdad? En este mensaje Perfecta fuerza Por perfecta debilidad Aleluya Amén Una amiga Una amiga Dice el profeta De él ¿Verdad? Que de repente Financiaba sus campañas Y todo lo demás Aleluya Amén Le dijo Hermano Mira hay mucha gente Que lo quiere a usted Aleluya Amén Pero deje de predicar El bautismo En el nombre de Jesucristo Dígale que el ángel Le dijo que predicara Dijo No Dijo yo Nunca le voy a creer El ángel Si me dice algo Contrario a la palabra Algo que no sea la palabra No se la voy a creer Aleluya Amén Si él me dijera A mí algo Contrario a la palabra Yo no le creo Porque Pablo Nos enseñó En Gálatas Que no hay otro evangelio Hay un solo evangelio Y dijo Pablo Si viniera Un ángel del cielo O a un Uno de nosotros mismos Sea maldito Entonces No hay más evangelio Hay un solo evangelio Dijo Pablo Solo que hay quienes Han pervertido El evangelio de Cristo Entonces Lo que hay Usted ve por ahí hoy Es evangelios Pervertidos No vaya a creer Que es una revelación O otro evangelio No Es el mismo evangelio Pero Pervertido Ese como que usted Compre un refresco Y lo va a mezcler Con un jugo de naranja Sigue siendo el refresco Pero mezclado ¿Me entendió? Dicen a mí Aleluya Entonces Es el mismo evangelio Pero mezclado ¿Mezclado con qué? Con razonamiento Con ideas Con sentimiento ¿Me entendió? Sentimentalismo El profeta un día Predicó de Sansón Hermano Y lo puso allá Le sacó los ojos Y la gente llorando Y todo el mundo llorando Y el pastor de él Lo llamó a la oficina Te espero en la oficina Y de repente Estaba allá Hermano Y cuando llegó El profeta De verdad Y le dijo ¿Qué le pareció El culto de ayer? Le dijo el pastor Es lo peor Que he escuchado En toda mi vida Y le dijo el profeta Pero que La gente lloró En los funerales También lloran Y el pastor Le explicó Billy Si tú fueras abogado Y tuvieras que defender Un caso Tú no puedes decirle Al juez Mire señor juez Este pobre hombre Y este pobre niño ¿Quién los va a mantener? Tú nunca vas a mover El sentimiento De un juez Tú tienes que probarle El juez Por la ley Que ese hombre Es inocente Tú tienes que mostrarle Artículos Leyes Acciones Actitudes Que él es inocente Por la ley ¿Si me entiende? No por sentimiento Y yo tengo que probarle Usted en esta mañana Que usted está sano Porque la palabra De Dios lo decreta Que usted es libre Porque Dios Lo ha decretado Y es una ley Es una ley hermano Dectoronomio Quiere decir dos leyes Una ley Es la ley de la muerte Y otra es la ley De la vida Usted no ve que de repente Usted cree que algo Está enfermo Y usted se enferma Es una ley ¿Ah? El diablo le hace creer Dígame cuando La enfermedad esa La epidemia esa Que vino hermano ¿Saben? Editen esto pues allá Los muchachos Cuando apareció el COVID Hermano Amén Porque esta palabra Ahorita en YouTube Ajá Cuando apareció Aquellos hermanos Todo el mundo Mira Dice el hermano Gabriel le tocó Viajar para Pederaz Hermano Y como ya No había tapabocas No había nada ¿Verdad? Una muchacha Estaba así Con la mano Después se unió Al principio Estaba cuidando Y tapándose Porque no tenía Tapabocas Se montó en el taxi ¿No? Después estaba A mí Así con la Si Jehová No guarda La ciudad En vano Ver a la guardia A la gente Lo tocaba Alguien ¿Cómo está? Bien Hacían para la casa Y yo así ¿Sí? ¿O no? Y agarraba La ropa así Con cuidadito Hay unos que decían Estamos en cuarentena ¿Sí? Hay gente que no recibe A nadie Ajá La sobrina De la hermana Anorki Que ella es doctor Estaba en Colombia Y de repente Está allá hermano Y de repente Viene un doctor También que es venezolano Y ella es venezolana Y cuando el doctor La ve Le dice ¿Cómo está? Y le da un abrazo ¿Tú sabes qué? No podemos abrazarnos ¿Por qué? Le dijo Nosotros somos venezolanos Nosotros somos cristianos Y le hablaba Del hermano José Garabán Cuando se enfermó Hermano Y le decía ahorita Nada José Qué cosa Cuando llegamos ese día allá Qué triste Aquella casa Cuando llegamos allá El hermano José Se va a morir Y yo decía ¿Cómo se va a morir José? Y nos fuimos para allá hermano Y cuando llegamos allá Dime cuando se va a morir Germancito también Germancito estaba por ahí Porque eso estaba en pleno así En plena fuerza Y llega el hermano Julio Casi llorando Y me dice Se va a morir Germancito ¿Cómo va a ser? Sí Se va a morir Nada Si no es que estaba grave hermano Y yo me voy para dentro De la casa Y bueno Yo soy el pastor Y yo miré a mi esposa A mis hijos A la niña Porque contagiarme Yo era contagiar a todo hermano Y mirarlos Miré Y dije bueno Señor Aquí yo soy el pastor Porque hay gente Que quiere ser pastores Cuando quieren fama Cuando quieren dinero Cuando quieren cosas Pero cuando viene el problema No quieren ser pastores Y bueno Yo soy el pastor Voy ahora Ella me dice Yo voy contigo Mire Que bueno Ahora que sí Amén No, no Quédese usted aquí Le dije Yo voy Pero me fui para atrás Y agarré un folleto Y lo abrí hermano Y encontré el profeta Y dice El diablo no se lo puede llevar a usted Hasta que termine En la obra con usted Jale Eso agarró una fuerza hermano Hermano Y fui para allá Y estaba hermano Germán allá hermano En el nombre de Jesucristo Le pusimos la mano hermano Y Dios lo sanó Y después me vine Y la cosa me pegó hermano Si Y me pegó la cosa Y el hermano Dijo que cuando fue al médico El médico le dijo Mire Si en cinco días No se muere una persona Ya no se muere Y cuando la cosa me dio Porque la gente El problema es en la mente Y cuando la gente estaba allá Hermano Y cinco días Mi primer día Llevo uno Llevo dos, tres Al número seis Ya no me muero Dije Listo Salimos por la calle Y así es hermano Entonces yo digo Que a veces La prueba Pero es una ley Si usted lo aceptaba Listo, está listo Entonces entraba El problema Cuando ya la respiración Entraba nerviosismo Y la gente se asfixiaba La hermana Mari Dicía que cuando ella se asfixiaba Se quedaba quietecita Y se le pasaba Porque entra la gente En ese estado de Pánico Sí, en pánico Y cuando la gente Se desespera Y se le estanca La respiración Y se morían Se morían Más gente Por eso Que por Aleluya ¿Verdad? Eso es una cosa Que dicen por ahí Para que te dé Lo que es el nervio El temor Pues Amén Que un mato Un matico No sé cómo le dirán En el término Una lagartija Ajá Le dijo a la serpiente Mi mordedura Es más peligrosa Que la tuya Digo ¿Cómo va a ser? Claro que sí Vamos a hacer la prueba Pues bueno Tú vas a morder Aquella persona Y yo voy a salir Y después yo la muerdo Y tú sales Y así hicieron La serpiente Morió a uno Y salió La lagartija Y dijo Ah una lagartija Y no se murió Pero la lagartija Lo mordió Y salió la culera Y dijo Ah una culera Me picó Y se murió El temor Lo mata Pero dice la Biblia Él me libró De todos Mis temores Aleluya Amén Imagínense Cuando Pablo Naufragó Hermano Imagínense El ángel Le dijo El ángel Le llegó a Pablo Y dijo Van a naufragar Pero nadie Se va a morir Gloria a Dios Hermano Y Pablo Le dijo A la tripulación Mire Vamos Anoche Se me apareció El ángel 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 Metió Metió la mano Se le prendió Una serpiente Una serpiente Una mamba Creo que era Una serpiente Que Mortal Total Y cuando Pablo Vio la serpiente Se sacudió En el fuego Y Muerte Fuego Aleluya Y la gente Mirando Mirando Para ver Que Pablo Se moría Ya Dios Había hablado Hermano Dios dijo Nadie Va a morir Usted no se va a morir De eso No, no, no Crea que Dios Está hablando Crea que usted Está sano Hermano Porque el temor Es el peligro De la gente Si entiende No, crea Hermano Crea que Dios Le va a ayudar ¿Cuánto crees Que Dios Le va a ayudar? Crea que Dios Le va a sanar Crea que Dios Le va a sacar Ese problema Crea que Dios Va a ayudar A su familia Dios va a ayudar A su hijo A su esposa A su esposo Dios los va a ayudar Para el que cree Todo es posible Hermano Si usted cree En esta mañana Póngase de pie En el nombre del Señor Aleluya Porque para el que cree Todo es posible Hermano Usted lo cree Hermano Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Usted tiene que creer Hermano Es la palabra De Dios Es un decreto Dios lo decretó Hermano Bendito sea el nombre Del Señor Es una ley Pues Es una ley Dios decretó Que usted Está sano Por su llaga Escuche Por su llaga Fuimos O sea No es que usted Va a hacer Fue ya sanado Puede venir Alguien con una caja Dijo el profeta Llena de serpiente Y le dice Señora Firme aquí Esta caja Es para usted Y usted dice No Yo no acepto Esa caja Pero mire Aquí está su nombre Puede que mi nombre Este ahí Pero yo no acepto Eso Y usted no firma Pero si usted firma Lo acepta Puede que no importa Lo que arroje La prueba No importa Lo que haya arrojado El examen Dios el profeta Cuando el médico Le diga Canse Ríase en la cara De él Y dígale La sangre De Jesucristo Me limpia De todo pecado Soy sano Por su sangre Por su gracia Tiene que creerlo Aleluya Tiene que creerlo Hermano Así como usted cree Que las cosas malas Pueden venir Y viene Crea que las buenas Vienen Y vendrán Aleluya Con mi fe Aleluya Yo sé ¿Cuánto lo saben? Yo sé Que estás aquí Siento Tu caminar Aleluya 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 Te mueves Entre el pueblo El amor Tiene que ser Trayendo sanidad Yo sé Aleluya Aleluya Yo sé Que estás aquí Dígaselo ahí donde estás Señor Sé que estás aquí, aleluya Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Aleluya Y sé que transformaré Con mi fe Y con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado Yo seré ¿Usted cree que Dios le puede ayudar? ¿Cree usted que Dios puede ayudarle? ¿Cuál sea su necesidad? ¿Cuál sea su necesidad? Para el que cree todo es posible Aleluya Marta Tu hermano resucitará Sí Señor En el día postrer Marta Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá Era una parte difícil hermano Pero Dios lo hizo El cuerpo de Lázaro estaba descompuesto Ya se había caído la nariz Ya se había caído todo Ya hay día Pero llegó la palabra restauradora Usted todavía está vivo Todavía hay una parte que esté afectada Pero Jesucristo el mismo ayer Hoy por todos los siglos Solo que usted debe creer en esta hora Si usted cree Para el que cree todo es posible ¿Usted cree que Dios te puede ayudar? ¿Cree que Dios te puede salvar? ¿Cree que Dios te puede perdonar? Si hay una persona aquí descarriado Alguien que se quiere entregar Y crea que Dios le puede perdonar Usted puede decir Señor pero yo he pecado mucho No hay pecado más grande Que puede invalidar Lo que le hizo en la cruz del Calvario Usted pudiera venir en esta mañana Y decirle yo Señor Quiero que tú me perdones Perdóname Señor Quiero entregar mi corazón a ti Si hay alguien venga Venga en el nombre del Señor Rompa la fila ahí Y dígale Señor Aquí está mi corazón Tú me has hablado en esta mañana Aleluya Gloria al Señor Y este es un momento Lo que usted crea en esta mañana Si usted cree Aleluya Para el que cree todo es posible Aquí está la nena ¿verdad? Ella está quebrantada Si Dios no mete su mano Tendrá que ser operada Y la ciencia Dios obrará a través de la ciencia Pero Dios puede hacer un milagro también Amén Pero también Dios quiere no solamente sanarte Dios quiere salvar Sí Amén Y Dios no solamente está interesado Sino también en su alma Sanar su alma Su corazón En esta mañana ¿Habrá alguien más en esta mañana? Usted que está aquí en esta mañana Usted que está en el internet en esta mañana ¿Cuál es su necesidad? Si usted cree que Dios lo puede ayudar ¿Aceptará el auxilio de Dios en esta mañana? ¿Aceptará en esta mañana? El auxilio de Jehová Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Amén Aleluya Gracias Señor Y decirle Señor Con mi fe Yo sé que tú estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Dígale a su hermano ahí donde está El Señor está aquí Dígueselo Aleluya Aleluya Vamos a orar Amén Aleluya Canta hermano Amén Vamos a creer en el nombre del Señor Jueves entre el pueblo Jesús está aquí Vamos a cantarlo Aleluya Gracias Señor Amén 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 Jesús está aquí, Él puede sentirlo, ¿usted lo cree? Él sana al enfermo, libera al cautivo, Jesús está aquí, no puedo sentirlo, Él sana al enfermo, libera al cautivo, Jesús está aquí, no puedo sentirlo. Pero aquí no hay veneno, sí, tiene la mordedura ahí, pero aquí no hay veneno. Y entonces le dice un hermano, aquí no te picó ninguna culebra, le digo, claro que sí, no la maté pues, Él mató la culebra hermano, no mató la lagartija, mató la culebra hermano, pero el veneno no estaba. Y le voy a decir algo, Jesús mató la culebra, y el veneno no está, aleluya, amén. Y Él está aquí hermano, aleluya, Él está aquí, sí, dígselo, Jesús está aquí, amén. Jesús está aquí, yo puedo sentirlo, muy dentro de mí, Él me da su abrigo, Él me da su paz y liberación. Jesús está aquí, Jesús está aquí, yo puedo sentirlo. El hermano Francisco que está aquí, está en el manzano, trabajando con nosotros allá, y le digo, hermano Francisco, mire, este monte está suavecito, esto se arranca hasta con la mano, y yo me arranco aquí hermano, arranca con la mano aquí, y él arranca allá con la mano. Ahora digo que estamos arrancando ahí, un montecito con la mano, el hermano Francisco dice, mira esto, y le mete aquel palazo a una macaurela, hermano. ¿Qué le parece? Ahí se equitica, arrancándolo con la mano, si hubiese sido yo que estuviera de aquel lado, nos pusimos a arrancar ese pedacito nada más para que apareciera esa bicha ahí hermano. Una macaurela, ¿qué le parece? Y el hermano allá, ¿verdad? Cuando mire, hermano, y Juan le metió, ay, yo me imaginaba, si yo hubiese estado allá, la mano no la fuera a visto y... Y no era una larga artija, era una macaurela. Ay, Dios macaurela. Ay, Señor. Pero es Dios, hermano. Amén. El hermano Juan allá en el campo un día, hermano, se paró, limpió un monte, tantos montes, una montaña, hermano. Y agarró un machete y comenzó a limpiar un monte ahí, ni siquiera para sembrar, limpiarlo nada más. Aratico estaba montado arriba de un mapanar, hermano, enrollado. Y decía, Cruz, vení acá. Y Oscar decía, un penco de mapanar, gritando Oscar. Y Cruzito le decía, tú lo viste, para mi papa, me dijo. Y ahí estaba el penco de mapanar, hermano. Se puso a limpiar ese momentico nada más, para puro descubrir que estaba un animal ahí. Dios con un poquitico, nada más para descubrir que está algo ahí. Pero para mostrarle que Él lo está guardando. Que Él te está ayudando. Que Él te quiere ayudar. Te quiere sanar. ¿Habrá alguien más mientras oramos? Venga. Venga en el nombre del Señor. Si usted cree que Dios le puede ayudar. Si le da temor, le da vergüenza. Dígale al que está a su lado. Hermana, acompáñeme. Yo quiero que Dios me ayude. O el que está a su lado, hermano. Acompáñeme. Yo quiero que Dios me ayude. Aleluya. Amén. Entonces, estaremos orando. Aleluya. Créale a Dios, hermano. Gloria a Dios, Señor. Va a creer en esta mañana. Aleluya. Está creyendo, hermano. Amén, amén. Entonces va a recibir lo que está pidiendo. Porque para el que cree, todo es posible. Todo es posible para el que cree. Aleluya. Levante su mano. Pues, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra en esta mañana. Gloria a Dios. Por tu amor, tu misericordia. Sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Y aquí están los hermanos, Señor Jesús, quebrantados unos, otros con otras necesidades. Pero tú eres un Dios que suple todas nuestras necesidades. Ayuda, mi hermano, en esta hora. Suple su necesidad. En el nombre de Jesucristo. Igualmente, mi hermano, Señor, ayúdale. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Confirma la salud de mi hermano. En el nombre de Jesucristo. Igualmente, mi hermano, su necesidad. Tú lo ayudes. Y a él también. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, muchas gracias. Mira, cada hermana. Aquí está mi hermana intercediendo por su hermano. Padre, ten misericordia. Pedimos por él en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. A mi hermana, Señor. Mi hermana también, Señor Jesús. Y mi hermana también, Dios. Ayúdale. En el nombre de Jesucristo. Aquí está la nena, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad es un demonio. En el nombre de Jesucristo. Ordenamos a este diablo. Que salga de este cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Para tu gloria te lo pedimos. Así que ordenamos a este demonio, a esta enfermedad. Que abandone este cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Y mi hermana sea sana. Mi hermana sea sana también. Mi hermana no quiere ser operada. Quiere someterse a tu palabra. Ahora, ayúdale en el nombre de Jesucristo. Ayuda a mi hermana también, Señor. Y a mi hermana y a mi hermanita. Tú les ayudes, Dios. En el nombre de Jesucristo. Mira cada mano levantada del cielo. Tú les ayudes en esta mañana. En el dulce nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Bendice pues a tu pueblo en esta mañana. Padre, muchas gracias. A los que están a través del internet. Tú les ayudes. En el nombre de Jesucristo. Y ahora, Señor, bendícenos cuando vamos a nuestros hogares. Y gracias por habernos traído a este lugar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor. Reciba la gloria y la honra. Todos tus consejos, Señor. Toda tu palabra la aceptamos en esta mañana. Límpianos con hisopo y seremos limpios, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Ahora despídanos en paz. Como parte del culto, bendíquenos en paz. Y bendice los corazones liberales y le multiplique en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Vaya creyendo, hermano! Jesús está aquí. ¡Gracias! Gracias.